Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandar un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente o ponga que nuevo lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen también Saben que de ahí atreigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Prusen Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles Cabe destacar que esta sensibilidad te va a servir tanto si sos de Play 4, de Play 5, de Xbox, de Switch o de PC con mando Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda para aquellos favores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 7% que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también un 7% que es la de la lista tanto de apuntar como editar Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto y se le mueva sobre el personaje o la mira Se lo pueden subir a un 10 y a un 10 o si no a un 8 y a un 8 que también les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de Prusen En donde tiene correo automático comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo y pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2 El deslizamiento lo utiliza en un 0,115 segundos Pruébenlo y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando Prusen tiene multiplicador de sensibilidad en modo de construcción en 1x2,0 Y el multiplicador de sensibilidad en modo de edición se lo subió un poquito Nomás son por 2,1 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte Que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando Una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con los dos sensibilidad de la vista Prusen tiene la velocidad horizontal de la vista en 41% Y en la vertical también 41% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El timbo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene justo en el por 2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del por 2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Prusen Que sería un avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 9% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 9% Los potenciadores no lo utiliza Y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Prusen utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, reedita y confirma Y si gente hasta acá llegó toda la configuración de hoy Espero que les cierro Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Actiéndose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad O de algún proplayer me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Si esta sensibilidad no les gustó O no se sintieron cómodos por pantalla Les voy a estar dejando otra sensibilidad para que prueben Y gente nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!